Felicitaciones, te ganaste una noche en la suite con el compañero que elijas. Así que te vuelvo a preguntar si tenés esa persona definida. A mi amigo Langui. No se pudo resistir. Mirá este bombonazo. ¿Será que la tercera es la vencida? ¿Te vas a poder resistir vos? Sí. Yo me voy a poder resistir. Ah, bueno. Le encanta agrandarse, le encanta. Pero bueno. Al fin el hotel tiene una noche cinco estrellas. ¿Qué te pasaba, Tefi? ¿Qué decías? Yo primero, esa escena de ella sentada arriba y él abrazándola, como toqueteándola, me parece... No tengo ganas de ver eso. Desagradable. No tengo ganas, no me gustaría estar ahí. Pero allá me dio bien, ¿eh? Mucha gente que sí. Sí, ya sé, obvio, Garpa. Me parece bien, a mí no me gusta verlo. No lo harías vos en tele. Ni en pedo, televisión, nada. ¿Qué fue a la suite? Claro, como Melody ganó, ganó la competencia y ya tuvo, digamos, el poder de elegir a uno de los participantes para que la acompañara. Es la tercera vez que están juntos y no había pasado nada. Sí. Y dijo, a ver si después de la tercera se aviva este pibe, le dijo, y lo eligió a Alexander. Parecía la... El proyecto Blair, está así con la cámara. Sí, con la cámara. Habla bien de él, de que tarde. A mí me gusta que sean lentos. Que no sean... Que no sean... Claro, mejor. Sí, bueno, pero en medio le di unos besos a Majo. Martino. Eso lo vi, qué onda. Me mata, me mata el día. Melody se enteró de esos besos. Yo creo que sí. Él sabe todo. Y bueno, Melody le di unos besos al cocinero. Al cocinero. Así que... Claro, no pasa nada. Son libres. Y entro le doy unos besos. A Melody. No, no, lo que te decía. Recién me preguntabas, estaba haciendo... Él te pregunta. Ah, vos me preguntaste. No, que si vas al... Dale un té si te molesta. Sí, si te molesta mucho entrar al hotel. No, no, me preguntaste. Porque dijiste que entrarías al hotel. Que tendrías sexo dentro del hotel. ¿Con qué famosa tendrías sexo dentro del hotel si te llaman a vos y la llaman a esa famosa? Tengo tres. ¡No! ¡Wow! ¡Tres! Tengo tres exes. ¿Con tres ex tuyas? Con tres exes entraría. ¿Con tres exes? ¿Se puede saber los nombres o no? Porque quedó bien. Porque quedó todo bien. Tres exes. Después se les pidió la liga inicial. ¿Pero está todo bien con esas ex? Yo creo que sí. Creo. No, eh, no entiendo, me volvieron. Cristiano, te escuché desde acá, eh. Después de la pausa se los cuento con la Valentino que está... Está reíte de sábado, Valentino, en esto, eh. La secuencia. Valentino tenés que ir al hotel de hoy. ¡Gracias!